Han sido múltiples las voces y organizaciones que han manifestado su rechazo a las bodas gay en Durango, ante lo cual, esta es la reacción de la dirigente Si hay Mujeres en Durango, Julieta Hernández Camargo. Creo que en este tema no hay vuelta de hoja. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dijo que cualquier Código Civil del país que contemple como objetivo primordial del matrimonio la procreación, o que sea entre un hombre y una mujer, es totalmente inconstitucional. Aquí es solamente hacer que se tarde un poco más, pero esto es un hecho que va a ocurrir. La verdad es que me parece increíble que las personas se opongan de esa manera, porque los derechos humanos no se ponen a consideración de nadie, los derechos humanos se ejercen, todas las personas las tenemos todas, aún las de preferencias sexuales distintas, ellos también tienen, y ellas también, los derechos humanos. Y dijo que más allá de estas posturas no se puede ir en contra de los derechos humanos y en contra de una resolución sobre el tema, emitida por parte de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país. Con la imagen de Martín Roda Ramos, informo para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.